Diez personas fueron detenidas en un operativo antidrogas realizado esta madrugada en la puerta de un boliche de música electrónica del barrio porteño de Palermo. Se secuestraron 84 pastillas de éctasis y algunas dosis de cocaína y marihuana. Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Precursores Químicos de la Policía de la Ciudad en inmediaciones del boliche Crobar, ubicado en el cruce de la avenida Marcelo Freire Dorrego, a metros del Hipódromo y el Rosedal de Palermo. En ese lugar, durante los fines de semana, se hacen operativos para prevenir la venta de este tipo de drogas sintéticas. ¡Gracias!